El Felipe González, para mí, quitar los manicomios, fue una equivocación. No entendáis la palabra manicomio como despectiva, sino unidades de internamiento, de enfermedades mentales y de tal. Las quitó. Pues yo creo que es una equivocación. Y hay mucha gente mayor y muchos chavales jóvenes que no pueden vivir con los suyos. Y estamos pagando las consecuencias y va a más. El ANAR, pues en un ataque de progresismo también, se cargó la mili. Yo soy partidario de la mili. Cuatro o cinco meses, todos y todas, ellas y ellos, izquierda, izquierda, derecho, derecho, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra, todos y todas. Cinco o seis mesecitos, cuatro o cinco meses, vendría muy bien a todos y todas. El Zapatero, quitar el derecho de corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos. Que después lo desarrollaré. El Mariano, pues no ponerlo. Se lo dijimos que lo volviese a poner y no hizo nada. Y yo al Pedro le diría que yo sí sé copia. Yo sé copia. Porque yo el único... Yo el único 10 que tengo en la carrera fue un cambiazo que le hice en Derecho Administrativo. Allí al ICADE. Y yo tengo que decirlo. Y no pasa nada porque la mayoría lo hemos hecho. ¿Quién de los que nos gusta tomarnos una copa no ha conducido alguna vez, mamá? Lo que pasa es que no nos han pillado. ¿Quién no ha cogido algo del corte inglés? ¿Quién no ha atrapicheado con falsificaciones de ETA? ¿Y quién no intenta pagar lo menos posible hacienda? Todos. Por eso he dicho que no me llamen para consejero ni para ministro, que no porque no doy la talla. Porque yo echo de todo. Y luego también tengo que decir una cosa. Llevo ya 39 años de juez. Ya me puedo jubilar. Tengo 63 años, llevo 39 de juez. Y como dice mi actual mujer, para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Ya puedo hablar con total libertad. Yo les voy a leer. Los derechos que tiene en España toda persona menor de 18 años. Y en España todo menor goza de los siguientes derechos. Derecho al honor. Derecho a la intimidad personal y familiar. Derecho a la propia imagen. Derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar. Derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Derecho al secreto de sus comunicaciones. Derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo. Derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. Derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas. Derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. Derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno. Derecho a una incorporación progresiva de la ciudadanía activa. Derecho de asociación. Derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas. Derecho a la libertad de expresión. Derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial, en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley. Para la garantía y defensa de sus derechos, el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente. Poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos, con el fin de que éste promueva las acciones oportunas. Y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todos estos son los derechos que tienen los menores. Y todos se saben perfectamente cuáles son sus derechos. Y como encima no hemos hecho otra cosa nada más que explicar los derechos, cada vez más frecuente de estos, dámelo ya que tengo derecho, y todo tiene que ser ya porque el niño tiene derecho. Todos estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos. Y así la propia ley de protección del menor nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Luego, en materia de menores estamos implicados todos. Por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor, porque están los padres, están los colegios, están los políticos, están los parados, están los trabajadores, están los medios de comunicación. Estamos todos. Y tenemos que empezar por la célula de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la base. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia es la base de la sociedad. Y la prueba está con un país que estamos saliendo y vamos a volver otra vez en crisis. No nos vamos a dar de torta gracia a la familia. No conozco ningún abuelo que no tenga que ayudar a su nieto, a su hijo, o a algún hermano o a otro hermano. Y es bueno que hagan políticas de apoyo a la familia, porque realmente es la que está tirando del carro. Pero aparte de eso, ya no tenemos la familia solo tradicional. Tenemos familias nuevas y habrá que modificar el ordenamiento jurídico para adecuar las relaciones familiares nuevas. ¿Qué es eso, por ejemplo, un matrimonio formal de dos matrimonios fracasados? ¿Qué relaciones tiene el hijo de ella con el marido de ella? ¿Qué relaciones tienen estos dos, el hijo de él y el hijo de ella? ¿Tenemos las familias homosexuales? ¿Tenemos las familias de un solo miembro? Pero la familia es la base. Cuando yo era pequeño, a las dos de la tarde, con tres o cuatro años, delante de un plato de sopa, mi padre, el niño, cómete la sopa, el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pues cozon al canto y te come la sopa. Si no te come la sopa, te merienda la sopa. Y si no te merienda la sopa, te cena la sopa, pero a las diez la sopa está tomada. Yo era el padre postconstitucional, que soy yo, porque yo como persona soy preconstitucional, preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De esto que te estudias todos los manuales de psicología, sociología, evolutiva, del comportamiento y demás. Con mi niño, cuando tenía tres años, delante del plato de sopa a las dos de la tarde. Niño, tómate la sopa. El niño que es mi hijo dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debe de comer la sopa, porque si no te comes la sopa, podríamos entrar en un periodo de anorexia y perjudicio para tu salud. Yo creo que te debe de comer la sopa, no obstante, tú decides, pues claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura, hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este el bueno, ni este el bueno, el término medio, pero no tenemos término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre otras cosas, yo pienso que lo que ha pasado es que nos ha interesado transmitir este artículo que está en vigor y que nos está planteando problemas todos los días, que es el famoso artículo 154 del Código Civil. Este artículo 154 del Código Civil dice «Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre». Ya es del padre y ya quitarlo, es primogenito, ajeno a la esta. Habrá que cambiar, fíjate, todas las palabras que habrán que cambiar en los códigos penales, civiles y de todo. Eso no lo han pensado, eso no. Habrá que decir padre entre comillas para entendernos. La patria potestad se genera siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Este artículo que decía, los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero Zapatero, con esa sabiduría que le caracteriza, en el 2007 lo suprimió. ¿Por qué decía que educar es interferir y que no se debe de interferir? No sé qué está intentando hacer en Venezuela, sino interferir. ¿Qué hacéis vosotros aquí en este colegio, sino interferir? No, desde luego no interferirá, no interferirá. Pero ¿qué es educar? Y entonces, ¿cómo dejó el artículo? El artículo lo dejó en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy un cachete al niño, no digamos. La madre esta que le pega una torta al niño, bueno, eso duchaba con 10 años. Dos meses de prisión y seis meses de alejamiento. O en Jaén hace dos o tres años, el que le pegó un muestre que se le dio con el lavabo en la barbilla en 65 días de prisión, un año y pico de alejamiento. Y si le digo al niño no, a lo mejor se troma el niño, porque el día los niños se troma si les dicen no. Entonces yo le pregunto al zapatero y a todos los asesores de zapatero, ¿cómo podemos evitar que un niño de tres años meta los dedos en el enchufe? Porque hay dos posibilidades. Una, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, pupa nene, no se hace, y a la tercera no te lo hace. Y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decirle, niño, no introduzca los dedos en el enchufe, porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, tú te pones a arrasar con el niño, se te lo ha ocultado el niño. Pero, ¿cómo podemos evitar que un niño de tres años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Y así están las cosas, no me toques que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio, no me cojas el disco duro del ordenador que te denuncio, no me cojas el móvil que te denuncio. Y están los padres encogidos. No digamos los primeros meses que llevas al niño a la guardería, todos los mocos se los llevan niños, continuamente los viajes a Urgencia, Urgencia, Urbasona, Piretal, Dalsi y Vuelta a Empezar. Ya parece que el niño lo mandas a la guardería. Y ya tiene un año, ya empieza a andar el niño, pues todo va a correr detrás del niño, hasta lo matamos con correillas y todo para que no se nos caigan y se nos caigan a la playa o se nos pierda. Ya el niño tiene siete años, un día te vienes calabrado, otro que le ha metido el colega, el bolígrafo en el ojo, van a llegar a las comuniones con ocho o nueve años, dame el teléfono, comprame el teléfono, acordaros antes con los catorce años que era una moto y dale bola con la moto, le compro la moto, no le compro la moto, llevará casco, no llevará casco, con quien irá, como vendrá, que ahora llegará, todo el día con el alma en vino. Llega los dieciocho años, ya no quiere el niño en la moto, ahora quiere el coche, cómprame el coche, sácame el carnet de conducido, déjame el coche, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, me utilizará el coche. Estás que no vive. Ya aparece el hombre que estudia, trabaja, se va de casa, se van de casa a los treinta años y los que se han ido están volviendo. Ya aparece el hombre que se va a casar, no se casan, tiene su pareja, te enseña la pareja, tiene sus niños, te enseña a los niños, te quedas con los nietos y se separan niños. Total, que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres, pero dicen que da mucha satisfacción. Yo doy consejos para formar un pequeño delincuente en casa, que son consejos que están basados en la experiencia de la policía, y siempre lo vengo diciendo y lo seguiré diciendo porque mucho de razón tiene. Son los consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente en casa. Este documento yo siempre invito a los padres jóvenes a que lo pongan en la nevera. Menos Mercadona y menos Chino y menos McDonald's y menos tal y más, el decálogo para formar un delincuente. Son tres documentos que yo recomiendo tenerlo en la nevera para que lo leáis todos los días y lo ejecutéis. Este decálogo dice así, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas, esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace, podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados pero que su mente se llene de basura. Dispute y riñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Déle todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio de la autoridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen perjuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Hay dos delitos que están subiendo como la espuma. Primero, maltrato de hijos a sus padres. Típico delito de clase media, media, alta. Yo llevo de juez de menores desde 1988. Soy el juez número uno de España del escalafón de menores. No por listo, sino por viejo. Yo, en toda mi vida profesional de juez de menores desde el 88, solamente he condenado a dos gitanillos por maltratar a sus padres. Dos. Típico delito de clase media, media, alta. Y si nos movemos en una delincuencia de chicos del 75% frente al 25% en chicas, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40% chicas frente a un 60% chicos. Yo veo bocas partidas, piernas rotas, de los padres como consecuencia de las agresiones que sufren de sus hijos. De todas las clases sociales, marginales poco, pocos. Estamos teniendo muchos malos tratos de hijos a padres adoptados. Y a veces sufren mal los padres adoptados. Y estamos teniendo muchos casos, y se devuelven, chavales, a los servicios sociales, aunque es una barbaridad, por malos tratos de hijos a padres adoptados internacionalmente. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir el otro artículo que está en vigor. Que es el 155. Si es que vale para todo. Si es que el 155 vale para todo. Si es que, ¿qué ha pasado con los catalinos? Unos mal educados. Unos niños consentidos, consentidos, de 30 a 40 años. 155. Pues los niños tienen otro 155 del Código Civil. Que yo recomiendo también que lo pongáis en la nevera. Y este artículo 155 del Código Civil dice Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre y contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego lo mismo que se habla de derechos y está muy bien que los niños tengan derechos hay que hablar de deberes y los menores tienen deberes y el principal deber que tienen los niños es la de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. Y nos podemos encontrar con chavales que te dicen que ya no tienen la potestad que es que ya tengo 18 años ¡Ah! Ya no tengo potestad ya tienes 18 años pero tú de que comes tú de que vives no quieres potestad ¡Aire! ¡Aire! Porque a mí no me puede condenar ningún juez a tener a mi hijo de 18, 19, 20 años maltratándome, humillándome, dejándome ni trabajando, ni estudiando, ni nada ¡Aire! Me podrá condenar a pasarle una pensión de alimentos con arreglo a mis circunstancias una vez que me pago una demanda respetarme siempre porque soy tu padre y soy tu madre y tengo el derecho de respeto y tú el deber de respetarme y contribuir equitativamente a las cargas familiares a echar una mano a estudiar a ayudar a tus hermanos a tus padres pero ¿qué es lo que ha pasado en este país? pobrecitos que no pase lo que nosotros hemos pasado que se conoce que todos lo hemos pasado muy mal parece que todos lo hemos pasado muy mal y para que nuestros niños no sufran no pase lo que nosotros hemos pasado o venga, venga, venga y los menores son menores pero nosotros todos lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejade de sus deberes y es lo que ha pasado si no es mal y así nos va y encima en este país no nos da miedo hablar del principio de autoridad por si volvemos a tiempos pasados y la autoridad está mal porque somos todos colegas y somos todos igual pues no señor y si la ley dice que todos somos iguales ante la ley que yo digo que sí que efectivamente todos somos iguales ante la ley yo digo que unos somos más iguales que otros y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre ni más ni menos y su madre es más que su hijo porque es igual que su hijo más igual porque es su madre ni más ni menos pero aquí nos da miedo decir que tenemos autoridad pero es que además la autoridad tiene que tener un derecho sancionador que derecho sancionador tengo yo con respecto a mi hijo yo no soy partidario del cachete pero confundir en este país un cachete con un maltrato vamos vamos mi padre estaba en cadena perpetua pero ni prisión y así nos va y yo llevo años condenando a chavales por agredir a un maestro ¿qué es eso de que un niñeto agreda a un maestro? y a los padres a indemnizar a ese maestro pero los padres y me meto con los padres vosotros que decir en mi época mi padre cuando me enteraba y me secudía y me llegaba a mi padre y me daba el doble pues eso se os ha olvidado a todos eso se os ha olvidado y así nos va y así nos va y están pidiendo leyes para autoridad pero si es que es autoridad primero hay que mamarla en casa ¿y cómo se va a creer la autoridad del maestro el niño? si no se la creen los padres ¿y cómo se van a creer la autoridad los padres del niño si no se la creen los políticos de turno? y estamos en un colegio ¿no? yo no soy yo conozco a Andalucía que somos la comunidad más bruta de toda España los más analfabetos bueno hace poco los genarios me dijeron que eran todavía ellos un poco más brutos que los andaluces ya me quedé yo un poco más tranquilo ¿eh? aquí pasará estamos ya en dos meses en junio niño de tercero cuarto de esos que suspende cuatro o cinco asignaturas que bastante bien sale a algunos chavales a pesar de los padres que tienen ¿eh? bastante bien y con esa fan protesto que les caracteriza a los padres pues va a recurrir al maestro maestro que le ha suspendido a mi niño pues se ha suspendido y van al director ¿es que ha suspendido a mi niño? pues lo ha suspendido y allí en Andalucía jarticó los padres a la delegación de educación oye y por decreto aprobado pues esto que es además ahora dicen ya que puede sacar la carrera con dos asignaturas suspensas ojalá todos los parlamentarios que aprueben esas leyes el médico que les vaya a meter mano tenga suspendidas las dos quirúrgicas a ver cómo se queda a ver cómo se queda si es que los niños tienen que estar en la escuela y hay que estudiar y ahora me vienen los psicólogos que hay que motivar motivar que hay que estudiar o es que vosotros cuando vais todos los días levantaros os estáis motivando a ver voy a motivar ¿eh? vamos a ver voy a motivarme venga hombre ¡Astudea! chavales de 15, 16, 17 años que gracias a Dios los ha pillado la policía cometiendo hechos delictivos que les cito a declarar en el juzgado y no saben ni hablar si te contestan ¡eh! ¡eh! ¿cómo van a saber leer y escribir? 25, 30 anuales condenados a aprender a leer y 250, 280 anuales y mi compañero del DO otro tanto les condena a sacar la enseñanza obligatoria yo a todos los chavales a la mayoría de los chavales les hago leer el 155 el del código civil ¿eh? cuando me llegue algún catalán les leeré de la constitución pero vamos hasta ahora 155 y digo pero ¿tú cuándo has dejado la escuela? y yo en tercero cuarto pero tercero cuarto ¿de qué? de la ESO digo pero vamos a ver ¿cómo es que en tercero cuarto? si antes de tercero cuarto está primaria está parvulillo está primaria está primero está segundo ¿cómo es que está en tercero cuarto y no sabe ni juntar las letras? es que aprobamos por ley como dice mitito por la gloria de imagen esto es así en un agosto este pasado agosto me llega un morillo con todo el cariño del mundo que nosotros allá los morillos los recibimos por desgracia todos los días pues llegan a Motril en unas condiciones bueno un morillo que llega a España en patera el 31 de agosto del año pasado y en octubre me lo traen detenido por una tontada un robillo de nada de verdad un robillo de nada íbamos a celebrar el acto con intérprete porque no tenía ni idea de español ni idea todo con intérprete y le digo pero tú que haces yo voy a ir al colegio coño ¿a qué colegio vas? pues al instituto de no sé qué ¿y qué curso haces? todo con el intérprete y el cuarto de la ESO digo coño entonces le mandé una carta al delegado de educación o a la delegada de educación diciéndole que ¿por qué no me la voy a mandar a trucar en primero medicina? si va a aprender lo mismo si es que va a aprender lo mismo que ¿qué criterio de escolarización se sigue? pues coño meterlo en primero medicina si es que va a aprender lo mismo coño imaginaros vosotros que estáis en un territorio ajeno sin idioma ni nada y el tío es capaz de pegarse seis horas diarias durante dos meses un salto un salto pero no me lo pongas en cuarto de eso aprueban por ley y ahora lo que han sacado los maestros para corregir ¿quién ha inventado esto? esto de los estándares de aprendizaje y de la historia evaluación por competencia ¿esto qué es? aprender a aprender ha venido mi mujer desde Granada pasando las notas unos criterios de evaluación que han pasado dos tiene que pasarnos de cuántos para mañana a las doce al Seneca al programa ese lleva toda la tarde encerrada poniendo los estándares estos de aprendizaje en la historia esta aprender a aprender ahora tú ves al chaval de doce años de oñe diez años a ver ¿este quiere aprender? ¿quiere aprender a aprender o no? usted no quiere aprender a aprender y hay que valorar eso hay que valorar eso comunicación lingüística si no saben hablar si es que no saben hablar comunicación social y ciudadana nula competencia digital mal orientada espíritu emprendedor usted es que ve si este día este va a ser una mancia ortega este va para mancia ortega este va a montar un mercadona este este no lo veo yo todo eso lo tiene que evaluar el maestro que narices después de estar aguantando toda la mañana a veintitantos chavales después por la tarde venga al Seneca allí en Andalucía al Seneca yo no sé a quién ¿cuál es? Itaca pues el Itaca pues venga porque no van a pedir el examen del niño así está el Parlamento y el Senado cuantos más jóvenes los diputados más tontos más analfabetos y peor educados pero vamos vamos a seguir así y luego vamos a la tercera día la tercera como está el patio actualmente como y yo no hablo de las elecciones de temas que me afectan a mí como juez y como juez de menores y no se habla los políticos no hablan de eso el alcohol en los menores pues el alcohol es una droga y es una vergüenza que en este país todas las fiestas patronales sean botellones institucionalizados una vergüenza aquí será San Joan ¿no? San Juan allí en Granada tenemos el Corpus ahora mirad la pilarica en Zaragoza no digamos los San Fermines el San Jordi el tal botellones institucionalizados todas las fiestas patronales de este país una vergüenza hasta en Albacete te dejan beber por horas el alcalde ha dicho se puede beber de 5 a 8 ala como lo ve si es que no se puede beber alcohol en la vía pública ni mayores ni menores que se beba como toda la vida en los bares y si un menor quiere beber que le invite a su padre a todos los cubatas que le dé la gana en su casa o en un bar destino lo aceptó bajo su responsabilidad Granada el mayor botellón de España 15 años botellón nosotros 15.000 20.000 borrachos todos los fines de semana éramos más conocidos por el botellón de Granada que por la Alhambra y por Sierra Nevada el botellón de Granada ahí nos ha costado 15 años quitarlo y se ha quitado después de muchos programas de televisión y muchos dramas y muchas historias oye al día siguiente sale el sol y no pasa nada yo tengo una esperanza que dentro de nada vamos a ser laicos y entonces no va a estar ni San Fermín ni San Jordi ni la Pilarica ni nada de nada ni el Corpus ni nada entonces nos ahogaremos los botellones porque que vamos a celebrar tenemos mucho menos a mi no me hace falta estudios de la Universidad de la Complutensia de la Autónoma de Barcelona de lo que sea que dicen que los menores empiezan a beber con 12 años eso lo sé yo de gratis pero de hace muchos años yo lo sé yo tenemos una droga que está haciendo estragos ahora en los jóvenes y que se ha bajado la pena que es la marihuana capital de la marihuana Granada también la mejor marihuana de toda España eso me lo ha dicho a mí un soplillo de la guardia mía que tienen ustedes la mejor marihuana de España digo y eso por el agua que es muy buena el agua de Granada y ya le he dicho yo al alcalde que echen más cloro ya en las cosas da gusto pasear por Granada yo cuando no tengo nada que hacer por las tardes me voy a dar una vuelta si tengo una sentencia así que no me veo yo la luz digo me voy a dar una vuelta oye salgo por mi barrio oye y a los 200 metros veo ya el encabezamiento de la sentencia el primer antecedente el segundo antecedente da gusto tenemos mucho menor ludopata y es una vergüenza que en este país personajes yo me he borrado del fútbol ya me he hecho del Granada más yo antes era merengue pero ya me da asco el jugador es como el Casemiro el Lucas Vázquez tal anunciando página de Codere que es la empresa oficial de juegos de apuestas del Madrid no ganan suficiente dinero para que encima estén pervirtiendo a los chavales para jugar y el Sober anunciando también el 888 y el Coronado también el Bey no no sé qué historia a jugar tenemos mucho menor ludopata parte de los mayores mucho menor y encima se juega también con esto antes de ayer tuvimos dos chavales de 15 años con dos otras cosas farmacias con manos armadas con unos machetes así para jugar a la ruleta y a fútbol así y los salones de juego se están multiplicando ludopatas y tenemos una droga que está haciendo muchísimo daño esto esto es una droga yo lo he dicho y yo soy fumado lo primero que voy a hacer nada más salir va a ser fumarme un cigarros pues aquella persona que lo primero que haga nada más salir es ver si tiene un WhatsApp si no lo está viendo ya tiene un problema y aquí el chaval que esté jugando más de dos horas tiene un problema yo no se me ha ocurrido darle a mi hijo con dos años un cigarro y yo estoy harto de ver a padres que se están tomando una cerveza y para que el niño no les dé la lata le sacuden el table o el móvil con un año o dos años eso lo veo todos los días hasta los coches ya van preparados para que el niño de un año o meses lleve la table esto es una droga segundo problema esto es un instrumento muy peligroso para cometer derechos delictivos que es el otro delito otra modalidad de delito que está subiendo entre los chavales acosos acosos escolares que luego comentaré pero con ocho y nueve años contenido sexual contra el honor contra la intimidad y está subiendo como la espuma y luego encima esto es otro problema más esto es un instrumento muy peligroso para ser víctima de un delito hace un año me parece unos meses me dijeron me llamaron la atención en televisión española porque dice que las niñas se hacían fotos como putas y no me dio tiempo ni a decir los chicos como putas no diré eso se hacen fotos erótico-místicas cuyo contenido es exactamente igual que el de una revista que dura 40 años en la transición y democracia española vamos interview pero que se hacen fotos como putas y como putas y también me llamaron la atención porque me dijeron que no se podía violar la intimidad de nuestros hijos pues claro que hay que violar la intimidad de nuestros hijos como toda la vida nos han violado nuestra intimidad lo que pasa es que antes nuestra intimidad como te violaban tus padres la intimidad pues registrándote la cartera la mesilla de noche los bolsillos por si fumaba o no fumaba y si había otra línea telefónica de que decían por el otro lado pero toda la vida nos han violado la intimidad problema que es que la intimidad está aquí ¿y de quién es el teléfono? ¿quién paga esto? ¿a nombre de quién viene el contrato? pues que que intimidad voy a violar si es mi teléfono y si no que lo compre él ¿sabes? y así nos va ¿qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores que cometen hechos delictivos? en España cuando se pide justicia es encerrar vamos a encerrar vamos a encerrar entonces tenemos cuatro tipos de privación de libertad son términos jurídicos no son gramaticales términos jurídicos cerrado semiabierto abierto y terapéutico cerrado no son colagios son talegos puros y duros yo no conozco los centros de aquí pero vamos conozco el de Murcia que fue de los primeros pero en Andalucía que tenemos los mejores centros de toda España tenemos la mejor justicia de menores de toda España salvando la 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 vuestra es un por ahí nos cuesta un chaval privado de libertad en un centro de menores cerrado 248 euros al día medidas de seguridad todas las que queráis por tener tiene hasta circuitos cerrados de televisión el taller del cuarto oscuro de fotografía es talego puro y duro lo que pasa es que los profesionales son muy buenos pero es talego el chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido un tercio de su condena luego tenemos el internamiento semiabierto es el mismo centro pero un módulo aparte un poquitín más suave el chaval va a poder realizar alguna actividad fuera del centro una vez que pase la fase de observación y con autorización internamiento abierto es otro módulo está privado de libertad pero el chaval va a poder realizar algunas actividades muchas actividades fuera del centro estas las estamos utilizando fundamentalmente para los niños con maltratadores de sus padres que conviene apartarlo pero que siga realizando sus actividades y luego tenemos el internamiento terapéutico tenemos muchos niños que están mal de la cabeza y tenemos muchos niños que se está volviendo mal de la cabeza por el inicio muy temprano edad de consumo y de policonsumo de sustancia por eso me metí con Felipe González internamiento terapéutico hace unos meses hace un año me llegó un chaval de 15 años detenido porque le había roto el puente de la nariz a su madre ciega lesiones graves no era un maltratador el chaval yo estaba enganchado en juego de red por internet tres meses la madre se dio cuenta y le quitó el internet paliza a la madre y le rompió el puente de la nariz hace unos meses todavía lo tengo encerrado un chaval de 14 años estaba jugando el juego por wifi su madre se dedicaba a cuidar personas mayores el chaval llevaba 3-4 días sin ir al colegio y convence a la madre para que vaya a la casa deje el trabajo para que vaya a la casa para arreglarle el wifi la madre deja el trabajo vuelve a la casa e intenta arreglarle el wifi después de estar mucho tiempo no le puede arreglar el wifi entonces la madre dice que se va a recuperar las horas de trabajo que dejaba pendiente pues el chaval para que no se fuese la madre no se lo cogió otra cosa que coger un cuchillo de cocina y le atravesó la mano y se la dejó clavada en la cocina yo tengo un chaval que levita que dice que levita yo siempre se lo digo a los chavales yo y aquí está mi compañero el jefe fiscal en mi tiempo en los años 90 yo he levantado muchísimo cadáver de los levantamientos aquellos de las pinchazos de heroína en aquella época nosotros un chaval un chorizo drogata nos duraba 10-15 años porque se morían se contagian y se morían y cogían el sida la hepatitis y demás ahora no se inyectan como no se inyectan no se contagian no se contagia no se muere pero como empiezan con 12-13 años tenemos mucho trabajo mental y tenemos muchos chavales de 16-17-18 años que están más para allá que para acá y el problema es que hacen esos niños cuando cumplan la medida de esos centros terapéuticos ¿dónde van? y eso así y ya tenemos adictas a esto dos niñas tengo yo ahora mismo el mismo caso sin conocerse ellas 15 años 15 años yo siempre digo que las castiguen sin móvil un fin de semana a ver cómo reaccionan las dos país a la madre e intentos de suicidio y hemos tenido que activar el protocolo de suicidio esto no es una broma esto no es una broma os quiero decir una cosa si tenéis la pensión y la idea de que llegan las comuniones ahora bueno primero llega la semana santa disfrutar de la semana santa porque a lo mejor es la última como vamos a ser laicos pues ya no va a haber semana santa ya tendremos que encerrar a los santos en la iglesia darle vuelta allí a la capilla ya está pero que es eso de manifestaciones exteriores no eso pertenece a la intimidad y ofrecer la iglesia sin semana santa a ver si es la iglesia punto los turistas que se vayan a otro lado pero después de la semana santa vienen las comuniones y es una vergüenza también que el regalo estrella tanto de las navidades como de las semanas de las comuniones sean los móviles de última generación a criaturas de 8 años y 12 años ah y el otro día me enteré que ya se están regalando por lo menos en Andalucía cachimbas a criaturas de 8 años cachimbas que va en serio que va en serio los médicos están ya denunciando del polígono los médicos de la zona norte de Granada ya han puesto una caja de insanidad porque se están regalando padres a niños de 5, 6, 7 años cachimbas regalo estrella esto si tenéis ese pensamiento antes de que eso nos hagan laicos y ya no va a haber comuniones salvo en el rincón de la Victoria que es un pueblo de Málaga que el concejal previo pago de 60 euros te da la comunión civil que no sé lo que será como le dé el niño y perdón un par de hostias al niño que es una comunión civil pues el regalo estrella es el móvil si tenéis esa tentación yo os aconsejo que os metáis en Google para lo bueno y pongáis mamá iPhone mamá iPhone o pongáis contrato que una madre exigió a su hijo para un iPhone si os metéis mamá iPhone sale este documento es un contrato que una madre le hace a su hijo para regalarle un iPhone y este también lo recomiendo que lo pongáis en la de vera fijaros lo que le dice la madre al niño es mi teléfono yo lo compré yo lo pagué yo te lo presto a que soy genial yo siempre sabré la contraseña si suena cógelo di hola se ha educado coge siempre siempre la llamada de mamá y de papá que es que nunca lo coge cuando llama no la coge entregarás el teléfono a mamá o a papá a las 7 y media de la mañana cada día de colegio que yo lo completaría en Andalucía lo digo que la Junta de Andalucía tendría que dar una norma clara de que es prohibido el uso de los móviles en los centros escolares que no lo dice yo no sé aquí pero está prohibido por ley no por ley no por el director ah por el director no por ley y los padres quieren tener a su niño más controlado que si fuese el ministro del interior y no digamos si los padres están separados que uno no quiere móvil y el otro quiere móvil el niño móvil un poco de por favor si en algún momento tuvisteis cariño hacia esa mujer y habéis tenido un niño con esa mujer o esa mujer con ese hombre lo más importante es ese niño no manipuleis para hacerle la puñeta al otro móvil prohibido y aquellos maestros que es que tienen que dar una función para dar clases que no han puesto las comunidades autónomas ordenadores y y y y estable porque se den las clases por los ordenadores y por esto que eso se da el móvil para la clase móvil está para hablar por teléfono y después sigue diciendo si el iPhone se cae se rompe se estropea tú eres el responsable trabaja ahorra dinero no uses el iPhone para mentir no envíes mensajes ni correos ni digas nada a través del móvil que no dirías en persona nada de pornografía apágalo y silencialo cuando lo encuentres cuando te encuentres en lugares públicos no envíes ni recibas imágenes íntimas tuyas ni de otras personas así y luego veremos el acoso así no hagas millones de fotos o vídeos y al final dice la madre va diciendo dice meterás la pata te quitaré el teléfono nos sentaremos y hablaremos sobre ello volveremos a empezar que da mínima para que un niño tenga móvil la edad en que se lo pueda pagar él ya está pero como hay que ser moderno y demócrata mínimo 14 años ¿por qué 14 años? porque la edad más baja es la que se le puede exigir cierta responsabilidad con arreglar la ley de menores regalo estrella de las comuniones de este año móvil 8 o 9 años pero lo único que os quiero decir es que acordaros que parece que fue ayer cuando metisteis a vuestro hijo por primera vez en el colegio y cuántos años han pasado parece que fue ayer el atentado de Atocha y cuántos años han pasado parece que fue ayer las torres gemelas y cuántos años han pasado parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando cuando yo condeno a una privación de libertad a un chaval de 14, 15 años y encierro 3, 4 años le estoy privando a lo mejor a un cuarto de su vida con su cómputo del tiempo no con mi cómputo del tiempo yo como os he dicho soy el juez número 1 del escalafón de menores de España yo llevo juzgados ahora mismo aproximadamente unos 38, 39 asesinatos o homicidios llevaré a juzgar unas 190 agresiones violaciones y demás y llevaré a juzgar 22.000 23.000 chavales cuando tú encerras a un chaval en un centro de internamiento cerrado sobre todo las 3, 4 primeras semanas cuando a las 10 de la noche se apagan las luces y se cierran las celdas allí no se oyen voces de atracadores ni de asesinos ni de nada allí lo que se escuchan son llantos de niños porque son niños los que nosotros alzacamos luego no están blandas y la ventaja que tiene menores es que nos podemos curar en tema de toxicidad pero te tengo que privar de libertad y a veces se priva de libertad y salen para adelante pero son enfermos mientras que la justicia de mayores te entra un delincuente y se tiene que ganar la condición de enfermo y después aceptar el tratamiento yo te condeno a que te cures y si te tengo que encerrar te encierro las otras medidas no vamos a encerrar ni vamos a mediar en función del delito y quien ha cometido el delito vamos a imponerle una sanción y tenemos libertad vigilada es una medida complementaria de la privación de libertad es decir yo te encierro dos años y te pongo seis meses de libertad vigilada o también tengo una medida de libertad vigilada independiente un año, dos años o tres años de libertad vigilada y te voy a controlar tus amistades tu asistencia al colegio tu trabajo tu comportamiento en casa que consumes que no consumes voy a trabajar con tus padres voy a trabajar a pesar de tus padres de tal manera que si funciona bien si no funciona que te pego el palo trabajos en beneficio de la comunidad tú lo haces tú lo pagas y lo vas a pagar tú con tu trabajo esa es una medida muy buena para los centros escolares y para los ayuntamientos problema que los centros escolares y los ayuntamientos necesitan el consentimiento de los padres y cuantos padres dicen mi niño no limpia porque yo pago mis impuestos que no sé que usted que ve que el padre pague los impuestos para que el niño limpia y habría que ver también si paga sus impuestos ventaja que tenemos nosotros es que no necesito el consentimiento de los padres a mí me da consentimiento de los niños mira chavos ¿verdad que tú vas a limpiar? ¿que tú vas a limpiar? a ver ¿verdad que tú vas a limpiar? pues si no vas a limpiar vas a limpiar ¿verdad que tú vas a limpiar? pues claro don Emilio ¿cómo no voy a limpiar? tú la haces tú la pagas lo que queráis cuando teníamos el botellón en Granada 100 horas 200 horas ¿les gustaba la juerga nocturna el cachondeo el botellón el cometido delito? 100 horas 200 horas limpiar el botellón te vas a levantar todos los fines de semana el viernes a las 6 y media de la mañana vas a limpiar el botellón de 7 a 10 los sábados y los domingos como son 6 horas y te he condenado 100 o 200 horas imagínate todos los fines de semana que me la están limpiando el botellón ahora que no el botellón lo estoy mandando con la brigada de Barrendero yo ahora ya he condenado a dos para que me limpien todas las pintaditas tontas absurdas que han puesto a partir del día 8 pues las voy a quitar yo vamos yo no mi chorizo ¿te gustan las personas mayores? ¿te gusta meterte y atracar a las personas mayores y tal? caritas cruz rojas venga ¿te gustan las motos? 100 horas 200 horas trauma para que veas las consecuencias del tráfico se va a pegar las niñas se miran bien o se miran mal es que me mira mal 50 horas limpiando espejos va a estar tú 50 horas mirando tu propia mirada tú la haces tú la pagas yo yo con con 12 años 13 años me desmotivé yo sufrí una gran timidez para con los libros pues mi padre en aquella época que ahora ya no hay de eso en aquella época me encerró en Campillo Campillo era un reformatorio de Málaga y tal pijó de niños pijó y luego me puso a trabajar en un garaje ¿qué motiva? que estudia o estudia punto y si no a trabajar ya está si es que no no hay más nada tanta motivación yo no soy partidario de la violencia ni nada ni muchísimo menos pero yo creo que nos falta un poco de autoridad y los niños quizá estamos haciendo unos niños muy light no admiten el no no admiten la frustración y ahora que siempre digo yo no doy consejos para ser un buen padre lo que doy son los consejos para esto pero siempre digo lo mismo a los católicos rezar mucho y los no católicos pues recibir energías positivas porque esto es muy complicado ahora siempre digo a los padres lo siguiente si yo tengo un hijo o una hija que me está destrozando la vida porque me está maltratando me está está siendo enganchado a cualquier adicción me está destrozando la vida está pegando a su madre me está pegando a mí a sus hermanos es decir es un canalla y me está poniendo la vida familiar hecho un infierno mi consejo es denunciarlo como menores primero el matrimonio de acuerdo porque es muy duro denunciar a un hijo pero la mayoría salen para adelante si vais tapando y dejáis que el chaval llegue ya a los 18 años yo ya no soy partidario de denunciarlo porque entramos en la dinámica de la justicia de mayores antecedentes penales no sé qué historia yo soy partidario de fuera y es más duro echar a un hijo que denunciarlo como menor porque la mayoría salen para adelante si yo te voy a decir porque es un problema que vamos que nosotros lo vivimos nosotros estamos a 13 kilómetros o vamos 13 a nosotros nos llegan todos los días este año si no es todos los días cada dos días nos llegan por lo menos de una a dos pateras hay que comprenderlo pero mira problema llegan unas condiciones lamentables yo creo que esto es un problema que lo tiene que solucionar Europa con Marruecos a España llega un menor y lo primero que hacemos es determinar la edad entre comillas si el informe médico forense por las pruebas sociales y demás te dice que tiene menos de 18 años automáticamente España la comunidad autónoma que esté donde lo reciba asume la custodia ya depende si comete algún hecho no comete ningún hecho pasa a acepto de protección hasta que cumpla los 18 años si el chaval ha sido bueno se merece dar la pena y tal y que cual se puede se intenta hacerle los papeles si no a los 18 años lo largan a extranjeros expulsión ahora eso es la frialdad pero que está pasando realmente que está pasando mira a mi es un tema que me que me que me duele mucho porque los pobrecillos mira los morillos con todo el cariño eh un morillo de la calle te llega después de estar un año dos años tirado en la calle de Marruecos en la frontera con Melilla se puede pegar ocho meses o un año y medio viviendo con adicción al pegamento prostitución toda la historia llegan unas condiciones lamentables los pobrecicos se juega la vida el otro día estuve yo con uno que venía de de un pueblo que está a 500 kilómetros de de Melilla tardó un año en llegar a Melilla tirado en la calle y tenía 14 13 años y estuvo ocho meses tirado en Melilla y se pegó seis horas siete horas en los bajos de un camión para cruzar la frontera llegan unas condiciones físicas lamentables desnutridos enganchados al pegamento he hecho una mierda entonces ¿qué pasa? esos chavales se meten en centros de protección centros de protección que dependen de la comunidad autónoma pero que no están condenados por privación de libertad entonces tienen unos horarios muy flexibles pueden salir y entrar porque no están privados de libertad entonces esos centros por ejemplo en Granada están dos en el centro de Granada al lado de la Alhambra entonces cuando un chaval de estos llega y se ve comido alimentado fíjate yo te puedo decir y eso lo he hecho yo cuando practicaba las pruebas porque ahora lo hacen los fiscales pero cuando me tocaba a mí y ahora todavía más tú llegas a un morillo y tú le haces las pruebas ósea y te dice este chaval es menor de edad este chaval tiene 12-13 años le das de comer al morillo seis meses nueve meses le vuelvo a hacer las pruebas y puedes tener un margen de ruedas de dos años fíjate en las condiciones que llegan entonces estos chavales que llegan hechos una mierda sin nada y nada se alimentan comen ven y claro salen a la ciudad de Granada por ejemplo y tienen todavía la deficiencia de la adición al pegamento entonces ponen a todos los guiris que pillan les pegan vieja y hasta que no se les pilla cometiendo hechos delictivos no los podemos encerrar pero la mayoría de esos chavales una vez que los desintoxican porque eso siempre digo yo a estos no hay que reinsertarlos a estos hay que insertarlos es que nunca han estado insertados una vez que los insertan los desintoxican los cura salen para adelante son más listos clambres pero tienes que tener contención bajo mi opinión por lo menos un año porque es que llegan los pobrecicos en muy malas condiciones ¿qué está pasando además ahora que yo lo he vivido y que estamos teniendo ya delitos de odio en los centros de protección? estoy hablando con confiar el negrillo siempre ha sido muy bueno el negrillo siempre ha sido muy bueno el subsacareano no sé cómo se llama coño es que el negrillo el negrillo los negrillos siempre han sido muy buenos ¿qué está pasando ahora? el otro día tuve con un negrillo que se llama Badú salió de su pueblo con 11 años de Guinea a Gremli o Grigia no sé qué que está allí hace puñetas allí en el centro de África bueno 11 años 12 años tardó un año y pico en llegar a Marruecos empezó a salir con 11 años el chavalín un negrillo así con una cara de felicidad vamos un año y pico tardó en llegar a Marruecos otros 10 meses se pegó en Melilla tirado a la calle entonces llegan en las mismas condiciones que el morillo y entonces ya los centros de protección cuando ya están más o menos fuertes y se está produciendo ya enfrentamiento entre morillos y negrillos por lo mal que le han tratado los morillos a los negrillos en Marruecos y al final las tortas se las llevan las educadoras nuestras que decimos son mujeres y entonces tenemos muchos delitos de odio ya pero ese negrillo que siempre venía ya viene tan mal en las mismas condiciones físicas psíquicas sanitarias que llegaba el morillo hay muchísima injusticia allí abajo yo espero que la mujer de Pedro Sánchez que ha sido destinada a los conocimientos profundos de África venga a mi juzgado que yo le enseño a los africanos que me llegan a mí todos los días no hace falta que yo vaya para allá ni el fanco que venga en el ave de Granada y lo llevo yo a la de María y al Bermúdez de Castro